¡Bien! A que te ríe, se fue de playa Yo me la llevo pa' la playa Yo sé que tú te mueres por ir a la playa A mí también me gusta meterte en la playa Que te muevas lento Y ella quiere que yo la lleve Y así juntitos jugaremos Que hay sol en la playa Y vacilando en la playa A que te ríe en la playa Oh, 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 oh Y vacilando en la playa A que te ríe en la playa Sol, playa y arena Salió el sol La gente quiere playa, 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 playa Sol, playa y arena Salió el sol La gente quiere playa, 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 playa Y todo el mundo Se fue de playa A que te ríe Se fue de playa La potencia A que te ríe